Pero además hay un estudio científico que se realizó en Noruega en 2014 que decía, revelaba que en un beso de 10 segundos se transfieren hasta 80 millones de bacterias. Pero ojo que las bacterias son positivas porque refuerzan nuestro sistema inmunológico. Pero ojo papás y mamás que le están dando besitos a sus bebés todo el día, lo estáis haciendo muy bien porque les estáis transfiriendo las bacterias, la microbiota al bebé que está fortaleciendo su sistema inmune. Es verdad que lo suyo es practicar deporte, da igual el que sea. Y sobre todo introducirlo en la infancia, en la juventud o en la adolescencia. Son etapas importantísimas porque el deporte nos ayuda a gestionar las emociones, a tener herramientas y habilidades sociales que junto con los valores del deporte siembran las bases de una persona que sea sana física, mental y emocionalmente. Eso es importantísimo. Dani, vamos a hacer la siguiente. En el suelo. O sea que, pero un momento, Vanessa, entonces, si tú te sientas así, la gente piensa que tienes una vida sexual muy activa. Esto el experto en lenguaje corporal británico dedujo que sí basándose en los datos de la encuesta. Pues yo ya siempre me voy a mover así. Mira, dame plano. Voy a ir así por la calle. Vale. Ojos, ojos. Ojo con los ojos. Ojo con los ojos, que no es simplemente que miremos a un lado a otro, sino cómo nos tocamos los ojos. Y es que es muy importante. Cuando estamos hablando con otra persona y notas que se rasca el ojo, se lo toca, ojo porque no le ha sentado bien algo que le has dicho. No le ha sentado bien y probablemente se toque el ojo y te cambia de tercio. Pensaba que era la nariz, como decía Dakota Tárraga. Me picaba la nariz y él significa movida. Ahora iremos, ahora iremos. Y luego también ocurre una cosa con los ojos, que hay un parpadeo un poquito de más tiempo. Y esto es porque algo que le has dicho le ha disgustado a esa persona. Y probablemente lo que quieras bloquear es información, no la quieras retener y lo haces cerrando ojos. ¿Eso le pasa a Rajoy? Yo también. Bien. Los de invierno, los de invierno, ojo, ojo con los de invierno. ¿Qué pasa? Pues que no tienen tendencia a ser irritables, pero sí tienen tendencia a trastornos mentales, como la esticofrenia, trastornos de bipolaridad y depresión. Pero ojo. Sí soy, sí soy. Lorena, hay un dato importantísimo. Importantísimo. La revancha, la revancha de los nacidos en invierno. Un estudio realizado en Connecticut en 2015 con personas famosas... Si lo ha dicho en Connecticut, es decir... Decía que los nacidos en los meses de enero y febrero tenían más probabilidad de alcanzar la fama y el estrellato... ¡Vamos! ...porque tenían mayor creatividad e imaginación a la hora de resolver problemas. ¡Hasta! ¡No! Gracias por ver el video.